Equipo que Barcelona no pierde hoy, atención A un club de Piz Si no es al palo, al segundo palo Me parece que vas al centro Ojo que también está Velasco preparado Ojo que también está Velasco preparado Vas al centro de la presidencia Le van las primates y ya salve el Gol, dale para hacerme tu gol Va a ser gol Si me de uno, me de dos A Me de dos A Gol, dale para hacerme tu gol Va a ser gol Si me de uno, me de dos A Me de dos A La lleva, la pica, la suelta Gol, la baila, la centra, conecta Gol, Vineida, Martínez, Castillo Gol, gol La lleva, la pica, la suelta Gol, la baila, la centra, conecta Gol, Golman, Díaz, Alves Gol, gol Una bulla fuerte en lo amarillo Armando Todos los clásicos los estamos matando Que son mejores que nosotros No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Una bulla fuerte en lo amarillo Armando Todos los clásicos los estamos matando Que son mejores que nosotros No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Gol, dale, va, se mete un gol Vance el gol Si me de uno, me de dos, ah Me de dos, ah Gol, dale, va, se mete un gol Vance el gol Si me de uno, me de dos, ah Me de dos, ah La tiene loco, Alba, le mete la cucharita Día como sea, llega pa' la chilenita Son MLC, aquí somos barcelonistas 5-0, recuerda en la paliza Mete el gol, mete el gol Arquero, jugador, usted sabe quién es mejor Mete el gol, mete el gol Arquero, jugador, vamos a decir que están Los negros y los blancos la pasamos rico Cuando juega el ídolo se viven distinto Recuerdan los tres, yo recuerdo los cinco Flow cinco, flow cinco Los negros y los blancos la pasamos rico Cuando juega el ídolo se viven distinto Recuerdan los tres, yo recuerdo los cinco Flow cinco, flow cinco Gol, 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 Barça, gol, 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 Barça, gol, gol, gol Si mete uno, mete dos, ah, mete dos, ah Gol, dale Barça, mete un gol, Barça, gol Si mete uno, mete dos, ah, mete dos, ah Gol, dale Barça, mete un gol, Barça, gol Si mete uno, mete dos, ah, mete dos, ah Y recuerdo el 5-0 Uy, una paliza Uno, dos, tres, cuatro, cinco No hay cinco malo, el cinco No hay cinco malo, el quinto No hay quinto malo, el quinto No hay quinto malo, el quinto No hay quinto malo Y yo le meto seis, siete Delican, delican, delican Dímelo, Vito TV Pulpo Vega Pulpo, pulpo Bigger Club, Bigger Club Hinchas Amarillo Con un zoom Dímelo a ruedas Luis Fidel y Junior Amarillo.com